Bueno, es una canción de Roberto. Amor mío, Roberto querido. Así, como una rosa deshecha por el viento. Así, como una hoja reseca por el sol. Así, como si arroja de costado a un papel viejo. Así, te dejé ir sin meditar. Más hoy, que estoy tan solo y tan cansado de llorar. Quiero saber si tú querrías regresar junto a mi lado para amarnos otra vez. Tal vez, tal vez, estés pensando que no quiero ir a ti. Así, ese calor que alguna vez yo te pedí. Y que después, abandoné. Así, así. Susana, vení. Así. ¡Ah! Ha, 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 ha.